Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, que tal, como estáis? Está rompida la velada, están ahí los 4 pichoncitos de alas blancas Hay 4, que falta, hay de 3 Hay un 10, pero bueno, vamos a dejarlo tranquilito Buena pajarita, esta pajarita es mía En fin, en este nuevo vídeo os quiero enseñar otra nueva Vaya, saber algo más de las enfermedades, ¿vale? Mira que día hace, mira que día hace Lo que no es normal es lo que no es normal Es decir, es normal que llueva, pero lo que no es normal en Málaga Que haga 10 grados 10 grados y hombre, temperatura tope Pero ahora está esto ventilado y se ve, la cosita va mucho mejor En fin, os quiero enseñar un nuevo vídeo, como siempre Una nueva enfermedad Muy, muy, como es, muy extendida, mirad Mirad, es que esto no es normal Esto hace un cambio climático, esto no es normal Es normal que llueva Pero con esta virulencia y este frío Porque es normal que llueva, pero con este frío Es que esto le pega que es una sarta temperatura increíble este año Pero bueno A lo que vamos y vamos allá Al principio es que les recomienda, mirad No lo sé si habéis visto, este es uno de los mejores Vaya, esto para mí son los tres mejores libros del mundo Del mundo, de canalicultura Mirad, son tres manuales Yo lo utilizo, eh Este es el primero, que es de veterinaria aplicada La ornitología deportiva Manual del criador De cosas tecnológicas y de todo Alimentación Sistema Embuches Este es el consultorio veterinario Que es el tres Que mira para qué vale Se repite frecuente los mismos problemas Y enfermedades Se plantea las mismas dudas Por un recopilatorio de reposo Preparación Incidencia de los pollos La muda Independencia de los pollos Un muy buen libro Y este es el que Con este Te dirán la enfermedad de este Ahí vamos E.coli E.coli Que os recomiendo que lo tengáis en vuestras casas Porque son unos Unos Grandes libros Y Se puede acudir a en cualquier momento En fin E.coli Coli Gran negativo E.coli Todo es lo mismo, eh ¿Qué es lo que es? Es una bacteria Que está en nuestro sistema digestivo Mira por aquí Los factores Lo ven Que está de forma natural Sin originar Citronomía alguna Es decir Que estén sanos Factores que favorecen Su apariencia Contaminación Parte de higiene Administración del agua Cambios nutricionales Situación de estrés Embuchando por adultos portadores Sobre por ovulación Contacto Y ahí Mira El uso prolongado De antibióticos Que disminuye O afecta O afecta A la flor Indestina También favorecerá Su Capacidad Infectiva Es decir No se trata De hacer Mella Con la gente Que utiliza Activos No Es el sistema Inmune Que tenga el paro Os voy a decir Unas grandes Conclusiones Que tengo yo De mi aviario Este año Voy a apagar aquí La radio Mira Pajara mía Cuatro pichones Pajara mía Pajara mía Cuatro pichones Pajara mía Dos pichones Pajara mía Cuatro pichones Pajara mía Pajara mía Cuatro pichones Mira que alita blanca Ya mis pajaritas Ya me están diciendo Que lo que me está criando Es lo mío Lo mío Y lo mío Y ahí está Y está todo cargado Mira Esta tiene dos pichones Esta tiene Otros pichones ahí Y así Está todo así Pero Lo dicho El sistema inmune Como estamos nosotros Con el paro Como le damos la comida A afectaciones Me gusta mucho Esta libro Porque ayuda mucho Forma que tiene la E. coli Diarrea Segunda forma Septicemia Cuando la inspección Supera Los barreras Y disemina Los órganos Afectando A órganos vitales Como el hígado ¿Vale? Y esta es la peor Que se diferencia Forma Enterotóxica Escuchad esto Caracterizado Caracterizado por Alteraciones nerviosas El tratamiento El tratamiento Estaba por aquí Mirá Tratamiento Se basará en En roflodacina Doxicilina Ampiricina Que no se lo que es En fin Como se sabe Que es coli Y no hongos Muy fácil Porque se quedan Así Con forma de Y Muy delicado Muy grande Que ahora voy a ver Un pichón Que me nació Así Por eso es Se ve de estos modos Porque esta la forma Le sale como una Y Es un signo de interrogación Se queda la cabeza Así Tiene que quedar Pollo mirando para arriba Y muere Y muere A los 5 días A los 5 días Si supera Aguante Mirá Lo ve Aquí tengo Un pollo Lo ve La forma de Y Que se ha muerto Así Casualidad de la vida Italiana Tenía que ser Italiana Yo no estoy diciendo Que ni Ni fa Ahora me desinfectaré Pero lo ve La forma de Se queda Muy dergado Muy fino Eso porque está aplastado Pero se queda Muy dergado La cabeza Muy tirada Así Esto es Ecoli Ecoli Los pichones Nacen Y se ven del tirón Porque nacen Y empieza a temblor Los pichones Como estuvieran Con ataque epiléptico Como le pasó a este Como siempre digo En todos los canales Lo que gusta Enseñar esto En todo Porque esto gusta En todo sitio En todo sitio Mirad Lo veis Esto gusta en todo sitio Todo esto cargado de pichones Y más que voy a salir Porque estamos en la pichona Y ahora esto lo voy a llenar entero De pichones Porque estoy cargado de pichones Ya poquito a poco Me he recuperado Mirad Y la pachita Lo veis Se me está dando de comer Esta me están haciendo Esta me están haciendo Que mira los huevos Ya por cierto Hay uno Otro Y al final otro abierto Me van naciendo Van poniendo Ya la cosa se ha estabilizado Obviamente hay algunos muertos Pero en mi canal Que os quede claro Os voy a enseñar Lo bueno y lo malo ¿Por qué? Porque lo bueno es esto Digo Mira Mira Que si queréis ver bueno Os enseñaré lo bueno Lo bueno es sacar Esos pichones Y ya os te digo Mira la pachita Me está haciendo tronillo Buenísima O así en todo Os lo puedo enseñar Y digo Estopado porque me da vergüenza No os da vergüenza señores Eso está Lo que pasa es que nadie lo dice Diréis Estos pachitos están enfermos Si Podéis decirme aquí Fartigen y todo Los pachitos Ya me he dado cuenta El error que he tenido Si lo queréis Os enseño Que este Este hombre de aquí Roberto Que es más conocido Como Bertoni Roberto Este hombre Me lleva Es uno de los dos Veterinarios Que yo tengo aquí En mi aviario Os enseño la conclusión Y todo lo que hemos llegado En el próximo vídeo Si lo queréis Claro Si queréis ustedes ¿Vale? Y por ahí vamos Y muy contento De lo que va saliendo Por aquí ya ¿Eh? Por aquí se ve Lo ves Tres pichones Poniendo ahí La madre Voy a mirándole a comer Como ves Esta está incubando Esta está poniendo 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 Esta está mudando Esta está incubando Va bien la cosita Esta está poniendo Va la cosa Mejor Mejor Con mucho mejor pinta Señores ¿Lo ven? Y este truquito Y me gusta enseñaros Cosa que Que mucha gente No sé si lo sabía Los de chalen Los padres A las criles De donde comer Igual que sean tuyos O no Pero mira que el padre Mira este Y esos los pollitos Antes Y de a las madres De incubo Tranquilamente ¿Me han visto? Lo ves Mira Este No Este no Este no Tiene la cola pimentada Pero mira que hemos caído Va saliendo Una cosa curiosa En fin Señores Hasta otra Amigos Los canarios Hasta otra Amigos Youtube Espero que os haya Ayuda Con estas Enfermedades Y os recomiendo Estos tres libros Una pasada Que no lo tenga Para mí Son fundamentales Espero que os guste Y hasta el próximo video Hasta luego